Somos uno, una fe, un llamado que responder La esperanza de crecer, somos luz, llamados a vencer Por siempre, por siempre, por siempre, por siempre Por siempre, por siempre, siempre, por siempre, siempre Por siempre somos luz, llamados a vencer Por siempre somos fuerza y poder Los soldados que están de pie La promesa es permanecer Somos luz, llamados a vencer Somos luz, llamados a vencer Por siempre, por siempre, por siempre, por siempre Por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre Por siempre, por siempre, siempre, por siempre, siempre Por siempre somos luz, llamados a vencer Por siempre Mi juventud está cero, jóvenes que sin miedo Predican la palabra Cristo es lo primero Y aunque dure sea la lucha firme Permanecerá Nuestro plano es la tierra Nuestra meta es el cielo Somos uno, una fe Un llamado que responder La esperanza de crecer Somos luz y amados a vencer Somos luz y amados a vencer Por siempre, por siempre, por siempre, por siempre Por siempre, por siempre, por siempre, por siempre Por siempre, por siempre, siempre Por siempre, siempre Somos luz y amados a vencer Por siempre, por siempre, por siempre, por siempre Por siempre Por siempre, por siempre, por siempre, por siempre Por siempre Por siempre, siempre Por siempre Somos luz llamados a vencer Por siempre Por siempre